¡Arriba! ¡Cuscatleco! En el video anterior hablamos acerca de lo que él publicó en sus redes sociales Pero antes que nada te invito a que te suscribas al canal, me dejes tu like y tu comentario con respecto a cada uno de los temas Y también, mi gente, el día de hoy quiero recomendarles la aplicación líder de fútbol a nivel mundial El fútbol nacional e internacional, lo van a encontrar ahí Estadísticas, resultados, próximos partidos, tablas de posiciones Estadísticas de equipos, de selecciones, estadísticas o información de jugadores Pueden marcar como favorito a la selección del Salvador, a cualquier otra selección que ustedes sigan También a sus equipos favoritos del Salvador o a los equipos favoritos del fútbol internacional La aplicación pueden descargarla totalmente gratis con el link que les dejo en la descripción de este video Y en mi caso, ustedes ya saben quienes son mis favoritos en el fútbol, club deportivo FAS, Real Madrid y obviamente nuestra selección Así es que descárgate la app que como te digo es totalmente gratis Ya saben, OneFootball, tu mejor opción Ahora bien, rápidamente entrando de lleno a cada una de las noticias Primero que nada, informarles que ya la selección se encuentra en nuestro país Ya la selecta después de ese partido del día de ayer y el empate ante Granada Viajó ayer por la noche para El Salvador y hoy por la madrugada llegaron a nuestro país Están concentrados en el hotel, vía selecta para mejorar la imagen mostrada contra Granada Y aprovechando esta información sobre la selecta y que va a preparar el partido contra Estados Unidos Ya salieron a la venta los boletos para este partido en el estadio Cucatlan El partido es el 14 de junio a las 8 de la noche y los precios son general 10 dólares, preferentes 15 dólares, sombra 20, tribuna 25 y platea 40 dólares A este precio del boleto deben agregarle 1.25 por el manejo de la boletería Pueden comprar sus boletos en Smart Ticket y los niños que miden hasta 1.35 metros entran gratis Siguiendo con este tema también informarles que Cabal Z, muchos vieron que hizo su debut el día de ayer Y en su cuenta de Twitter publicaba que no eran las fotos ideales pero va a ser uno de los días más lindos que voy a tener en mi vida Mi debut con la selección mayor, gracias a la selecta por la confianza y creer en mi trabajo 7 de junio de 2022 Y colocaba unas imágenes así que de aquí muchas felicidades a Cabal Z por su debut, que vengan muchos partidos más Lastimosamente no fue un debut con victoria pero estos jugadores son los que quiero en mi equipo Que estén muy ilusionados de querer trabajar de la mejor manera posible para representarnos a nivel internacional Y hablando de internacional vamos a hablar acerca de Pablo Punget, uno de los jugadores más profesionales que ha tenido nuestra selección Le mandó todo el apoyo a nuestra selección y en su cuenta de Twitter publicaba lo siguiente Suerte hoy muchachos, arroba la selecta, hashtag con CACAF Nation League Te das cuenta que Pablo Punget fue convocado, viajó mucho tiempo, no tuvo muchos minutos con la selecta Pero ahí lo ve siempre apoyando, mandando buenas vibras a la selección Y no como otros que presumen de 10 medallas de la Salvadorian Premier League por Dios Imagínense la mentalidad que tiene este jugador que incluso fue capitán de esta selección No me quiero imaginar como es adentro del camerino Pero bueno vamos a vender humo con los datos de verdad de Marby Monterrosa Que son sacados de transfer market con nuestra selección Marby Monterrosa ha disputado 41 partidos con la selecta y solo ha hecho 2 goles a Islas Vírgenes 2 asistencias a Santa Lucía, 1 asistencia a Haití y 2 asistencias en Amistosos Ahí tienen los datos del Salvador de nuestra selección para muchos periodistas y muchos aficionados de él y de su equipo Así que me gustaría saber su opinión acerca de estos datos sobre el tema de Monterrosa ¿Qué opinan acerca de estos impresionantes números contra estas grandes selecciones? Déjenmelo saber en los comentarios ya para cerrar los temas Informarles también que la selección sub-20 ya está en México Tiene el partido el día de mañana Así es que estaremos muy pendientes para ver si lo van a transmitir o no Si lo transmiten nos conectamos en vivo para poder pasarle enlace a quienes quieran verlo Y también informar que Diego Barahona actualmente no tiene su pasaporte Y corre riesgo de que se pueda perder el premundial Estaremos muy muy pendientes con ese caso Ojalá que salga el pasaporte porque es un lateral que puede aportar muchísimo a nuestra selección Y sin más te invito a que te suscribas al canal Me dejes tu like y tu comentario con respecto a cada uno de los temas tocados en este video Que viva la selecta, el Salvador y las pupuses sobre todo esas revueltas Nos vemos en un próximo video y vamos que vamos muchachos Yo sigo en la guaneta Arriba del selección